La justicia constitucional española se pronuncia sobre que es legal saldar una deuda con sexo oral. Esta es una información veraz o por el contrario estamos ante una posverdad o desinformación. Veamos. Recientemente, es decir, el 3 de enero, iniciamos el año con una información que decía que el Tribunal Constitucional Español avala pagar una deuda con sexo oral. Y en ese sentido existe gran cantidad de titulares de la prensa. Veamos. Tribunal Constitucional, en las noticias. Dice que inadmite el recurso contra la sentencia que considera legal pagar una deuda con sexo oral. Vemos también como la justicia avala saldar una deuda. También vemos como se señala que dice que avala nuevamente. Dice que es legal. Y la deuda se puede pagar con sexo oral en España. Así lo avala el Tribunal Constitucional. Y por supuesto tenemos otros más amarillistas. Tenemos este caso del Confidencial de Colombia. Insólito. España autoriza a pagar deudas con sexo oral. Pero en efecto es así. Vamos más adelante. Ya van a decir, bueno, todo lo que quieres convertir desde el punto de vista jurídico, legal. Y es que acaso esto no tiene nada que ver. Y tiene que ver con justicia constitucional. Vamos por orden. Y vamos a analizar los hechos. O mejor aún, los supuestos hechos. ¿Y por qué digo los supuestos hechos? Porque uno debe ser que siendo el área profesional y académica, la de la justicia constitucional, uno lo primero que hace es tratar de ver en qué decisión, en qué términos se pronunció el Tribunal Constitucional. Y déjenme decirle que no conseguí ninguna información oficial o digamos la sentencia a que se hacía referencia o supuestamente se hace referencia en esas notas de prensa, en esas noticias. Pero ¿en qué consistían esos hechos más o menos? Había una dama que al parecer estaba en situación apremiante económicamente y le pide prestado un dinero al hermano de su expareja, a su cuñado, señalan las noticias. Este caballero dicen que, bueno, que ante la imposibilidad de pagar o no se había fijado la manera en que se había previsto cómo se iba a extinguir esa obligación, le dice a la dama que, bueno, que en materia de sexo, él podría, digamos, o hacer los servicios de ella o considerar pagada la obligación si ella le practicaba sexo oral. Al parecer eso ocurrió varias oportunidades, par de veces por semana, y como que ella se lo comentó a algunos familiares y le dijeron que eso estaban abusando, etcétera, y llevaron esto a las instancias judiciales relativas a la violencia de género, la llamada violencia de género. Al parecer las instancias judiciales se pronunciaron en contra de la denuncia de carácter penal, eso fue a un superior, ese superior de igualmente señala de que ahí no revestía, o señalan que se dice que no revestía carácter penal, y es contra esta decisión que se intenta un recurso de amparo que el Tribunal Constitucional declara inadmisible, es decir, no pasa a pronunciarse sobre el fondo. Importante y quiero destacar, no he tenido este conocimiento alguno de la decisión y mucho menos de los hechos. El Tribunal Constitucional, de conformidad con la ley que lo rige, que es la del 2 de 1979, de conformidad con el artículo 49.1, dice que la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso. Esto lo estoy sacando de la lectura de las distintas informaciones, las noticias. No tenemos acceso, entré en la página del Tribunal Constitucional, no hay decisión alguna sobre ese caso, es decir, que no se puede tener conciencia cierta de qué se considera y si fue admitida o no, o fue presentada esa demanda. Esto entonces nos viene a la mente varias ideas y varias reflexiones que son las que voy a desarrollar aquí. Tiene que ver esto únicamente con el derecho constitucional. Sabrán y quienes me conocen que, bueno, estoy buscando algunos otros elementos propios de estos supuestos hechos, no nos consta ninguno de nosotros y unas graves consecuencias que vamos a ir desarrollando aquí. Entonces vemos que esto no se agota con el tema del derecho constitucional, sino que ahí vemos que hay elementos del derecho penal que pudieran ser del derecho penal ordinario o del especial. Y aquí meteríamos la parte de violencia de género. Han visto que yo he desarrollado algunas cosas sobre violencia de género, alguna aproximación crítica a estas propuestas, porque vemos que la violencia de género tiene un alto contenido ideológico. El hecho es que nuevamente desconocemos cuáles son los hechos reales como para formar una opinión y menos aún darla a la luz del derecho constitucional o penal especial, porque desconocemos, nada más estamos trabajando con lo que aparecen en estas noticias en los portales. Pero es que también hay un tema interesante de derecho civil, y quiero meter aquí, porque la aproximación, digamos, no podemos hacerla al margen de que había un préstamo, o dicen, nuevamente, vamos a trabajar con esos hechos, de que hay un préstamo de un dinero, un contrato de préstamo, y que, bueno, no se podía pagar, y se buscó la manera de pagarse. Y el derecho civil está ampliamente desarrollado con el derecho romano. Esto tiene, digamos, siglos que vienen preparándose, y hay cosas interesantes que podemos rescatar de aquí, que es el tema de las obligaciones. La obligación, digamos, la de pago y el contrato de préstamo, imaginamos que debe estar, en estos casos, libre del consentimiento. Una persona tenía una necesidad de dinero, le pide a la otra, y entendemos de que para que sea válida, este, debe haber una licitud, es decir, que no exista vicios del consentimiento de las partes contratantes, es decir, que no haya error, que no haya dolo, y que no haya violencia. Estamos hablando de la obligación, ¿ok? Del contrato de préstamo. Recordemos que si hay temas de carácter penal, no sabemos los hechos exactamente como para poderlo analizar y dar, digamos, mayores detalles. También si nos adentramos en el tipo de obligaciones, por supuesto hay obligaciones de dar o de hacer. Y una de las de dar, por supuesto, son las de dinero. Una cantidad X, y tú para liberarte de esa obligación, tienes que devolver la cantidad de dinero. Y eso nos lleva a hablar también de las extinciones, de la extinción de las obligaciones. La forma principal de extinguir las obligaciones son a través del pago, es decir, a lo que tú te comprometes, pagas, cumples. En el caso de las de dinero, simplemente entregas la cantidad de dinero. Pero es que hay otras formas de extinguir la obligación. La dación en pago, la no vación, la condonación, la compensación, la confusión y la prescripción. Aquellos amigos que son abogados, que les encanta hablar a lo mejor del tema de obligaciones, pudiéramos hacer unas conversaciones bien interesantes sobre esto. ¿Será que hubo una innovación? ¿Será que fue una dación en pago? El hecho es que en abstracto hay una obligación jurídicamente válida, dos personas capaces de comprometerse, no habría vicio del consentimiento para la obligación. Ahora, el tema sería con el método de extinción. Vemos entonces que si pues el pago es la manera privilegiada, primigenia, original de extinguir la obligación, si no se puede cumplir en la pactada, que sería una obligación de dinero con la devolución del dinero, pudiera hacerse en lo que se dice en especie o en equivalente, es decir, con una obligación alternativa, o sea, una manera alternativa de satisfacer esa creencia, que al parecer esa fue la que se logró. Fue voluntaria, fue involuntaria, son temas que se leen en las noticias, no tenemos conocimiento de ella. El hecho es que parece que hubo pago en efecto, en especie o en equivalente. Y lo que nos pone a hablar, ¿es acaso la relación sexual consensuada, un medio de extinción de las obligaciones? Sí, sí lo es. Si usted es pintor y tiene una obligación y hace una pintura, perfectamente le estarían condonando la deuda o una adhesión en pago. Si usted es instructor de tenis y da dos, tres clases para saldar la deuda, también. Si usted es masajista, si usted es terapeuta, y por supuesto, eso nos va llevando a que perfectamente válido, desde el punto de vista de derecho de las obligaciones, que una prestación personalísima, como la de sexo oral, puede ser un medio de extinción de esa obligación de pago. El tema que sería es, ¿es lícita, no es lícita? No está prohibido. Entonces, ya más adelante vamos a hablar un tema sobre lo de la moralidad o no, pero no se ve en abstracto, por supuesto, si hay elementos de derecho penal y principalmente de derecho ordinario y no el especial de violencia de género, porque si vemos que esa es la línea, habría una abierta desviación para un tipo de, digamos, de temática más ideológica, pero como estamos hablando de derecho, vamos a mantenernos aquí. No existe limitación alguna de que una obligación dineraria sea extinguida por la práctica del sexo oral o cualquier otra. Ya habíamos dicho que esto tiene que ver principalmente de derecho constitucional, porque, digamos, en esa línea era la que atendían los encabezados de la Constitución, de las noticias, que tenían que ver, bueno, el derecho constitucional y qué tiene que ver con todo esto. Y sí, aquí hay un tema interesante, derecho constitucional, porque estuviéramos ante, digamos, el derecho a la libertad, la libertad de contratación. Ahí hay un contrato de préstamo, físicamente y materialmente un crédito, un contrato de préstamo. Hay el libre desenvolvimiento de la personalidad. Nuevamente reitero, aquí si hay elementos de carácter penal deben ser llevados allá. Habría que leer cómo se llevó todos los hechos. Y hay el libre desenvolvimiento de la personalidad. Pudo haberse hecho a través de unas tortas o no sé si usted es profesional, le estaba diciendo del entrenamiento físico, pongamos, usted es entrenador, usted pueda, con tantas sesiones, saldar esa obligación. Pero hay más que esto, ¿no? Vemos que hay algo mucho más. Una cosa que no quería dejar pasar era cuando hablamos de recurso de amparo en, digamos, en el sistema de justicia constitucional español, no podemos entenderlo, digamos, de la misma manera como conocemos el amparo como recurso o como acción en otros países. El amparo en España no es como la acción de amparo venezolana ni tampoco como la acción de tutela en Colombia o como el mandato de seguridad en Brasil. El recurso de amparo en España y valga destacar, no es que sea un calco, pero se identifica más bien con la solicitud de revisión. ¿Ok? No es un recurso plenamente como tal, sino que sería más o menos como una revisión o un cercio horario. Dicho esto, podemos decir que hay algo más allá. En temas de derecho constitucional también tenemos el tema de la privacidad. Imaginémonos entonces que yo pongo a buscar ese caso. Este, ¿cómo harían las personas que estaban involucradas, el caballero y la dama, para que no aparecieran sus datos? Entonces, el hecho de que no podamos buscarlo y conseguirlo a ellos también da derecho a otras divulgaciones, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos también temas del debido proceso. ¿Pudieran considerarse estas personas de que no haya sido resuelto por el Tribunal Constitucional esa solicitud haya constituido ello una violación al debido proceso? ¿O a la tutela judicial efectiva? ¿Qué buscaba en realidad ese recurso, ese amparo? Por algo lo declararon no procedente o inadmisible, 49.1 en los artículos de la norma específica española. ¿Será que no desarrollaron bien en qué consistía esa importancia y trascendencia constitucional? Por supuesto, el tema del acceso a la justicia tiene que ver con el debido proceso y más específicamente que las personas consideran que no se les solucionó y siguen violados su derecho. Pero vamos a lo que nos interesa porque fue por ello que tuvimos conocimiento de ese caso o supuesto caso, hechos o supuestos hechos. El derecho a la información y la libertad de prensa. ¿Pueden abiertamente estos portales decir o inventarse un caso? Veamos que no pudimos en modo alguno ir a digamos las actuaciones las actas procesales aunque estén digamos tachadas la identidad de las personas por supuesto que tiene que ver con el tema de la privacidad de ellos pero puede abiertamente hacerlo estaríamos ante una violación de los derechos de privacidad o por otro lado del de nosotros del acceso a la información cómo queda un tan importante derecho un estado de derecho como lo es el de la libertad de prensa o el derecho a la información y allí es donde me preocupa mucho porque entonces hay que hacer referencias y hacer consideraciones interesantes sobre la libertad de expresión la libertad de prensa y estos fenómenos que se llaman la sobreinformación desinformación los llamados bulos las fake news la posverdad los deep fake a quienes benefician por qué los benefician deberían prohibirse entonces los medios de comunicación dónde queda la responsabilidad de los medios de poner unas noticias que cuando uno lee uno tras otra uno ve que lo que son es copiar y pegar prácticamente lo mismo que está allí y cambiar el digamos el titular como para hacerlo más amarillista qué están buscando importante es destacar que la UNESCO sacó un manual para digamos el periodismo evitar las fake news las posverdades las noticias falsas y por supuesto la educación de los periodistas en este manual que está a disposición entonces lo pueden buscar y lo descargan pero si me escriben perfectamente se los hago llegar tenemos unos temas bien interesantes un manual creo que doscientas y pico de páginas nuevamente si quieren y me escriben se los hago llegar lo tengo directo para enviárselos por mensaje de texto o correo distingue las categorías de desinformación recordemos que en español a lo mejor lo entendemos todos como como desinformación es decir una información errada o maliciosa los vemos como sinónimo disinformation misinformation and mal information serían en inglés que estarían digamos en un espectro que va desde la información errónea hasta la intencionalmente dañina yo puedo que me equivoque un apellido ocurrió escuchaba la otra vez con un profesor cuando la muerte de Maradona alguien puso que fue la muerte de Madonna hubo un error digamos en el tipeo y eso por supuesto elevó algunas noticias dijeron que era falsa ahí la intención no era necesariamente o bueno abiertamente para dañar a nadie pero vemos si ya tú empiezas a buscar hechos reales con unos titulares más amarillistas que es lo que busca aquí interesante también y este gráfico lo saqué del lo saqué de ese manual que habla de cuando la información es falsa misinformization es decir que tienes una información falsa que puede ser por error y la mal information sería este el otro extremo ya es cuando la intención de dañar que incluso ni siquiera a lo mejor existió el hecho como tal y digamos la parte central que hay un poco de verdad de los hechos pero no necesariamente plenamente la intención de dañar que sería la desinformación o en inglés disinformation el problema que tenemos entonces con la desinformación utilizando ese vocablo esa voz en español es que abarca todo esto y lo importante es que tengamos digamos como lectores y más si somos profesionales de un área en el caso mío particular del derecho y de la justicia constitucional tratar de ir a la fuente en el caso digamos de los periodistas y es muy lamentable lo que vimos es que entonces se quedaron en replicar noticias como para tratar de llamar la atención que pudieran decir exactamente lo mismo de mí que yo utilicé esa noticia la noticia es la noticia para poder promover estas ideas y si llamar a la reflexión con un tono amarillista algunos o a lo mejor con desinformación pero qué es lo que se está buscando a lo mejor el daño de la justicia constitucional de la institución del tribunal hazte cuenta que lo que hizo fue de conformidad con sus normas que rigen su funcionamiento decir que no había sido planteado el recurso de amparo en términos que pudieran destacarse cuál sería la trascendencia constitucional de esa información vamos entonces ya entrando a las reflexiones finales en efecto es más una de las conversaciones que tenía yo con con allegados sobre este tema es bueno y el tema moral que de moral o inmoral hay la práctica del sexo oral siempre que haya sido consensuado perfectamente una obligación de cualquier estilo puede ser satisfecha por vía de especie o equivalente con cualquier otra prestación esta perfectamente es el problema es ese cuando tenemos que la moralidad tratan de imponérnosla o la moralidad del otro para tratar de elevar otras otras líneas otras ideologías sabemos que se escapa del tema eminentemente jurídico porque las consecuencias jurídicas son distintas o siempre hemos estado siempre y más recientemente el tema de que tratan de meternos el tema moral y el ideológico reforzado con la parte del Estado con la parte de la violencia legítima del Estado para ejecutar la legislación y no no me extraña que haya detrás de todo esto un tema ideológico de bueno del llamado violencia de género de ideología de género no me extraña nuevamente desconocemos los detalles pero si puede haber algo con la intención de dañar de enturbiar de hacer no muy clara la aproximación hacia la justicia constitucional española y en general porque nos interesa cuál es digamos la función de la de la de la justicia constitucional y el problema también está en que hemos permitido que la ley todo lo queremos legalizar en el sentido todo debe ser ordenado cuando no necesariamente la ley debe atender todos y cada uno de los de los ámbitos humanos cuando digo la ley es la legislación hay otras formas de generar derecho el contrato es más las criptomonedas que yo siempre estaba desarrollando y quienes han visto algunos de los programas míos sobre casarse o no han visto mi posición y han podido a lo mejor no la comprenden y no la comparten y no tienen por qué hacerlo en que incluso en materia de relaciones personales hasta el matrimonio el noviazgo el concubinato el estado la legislación no debe intervenir sabemos que hay un movimiento bien interesante de cómo ideológicamente tratan de meterse en nuestras casas en nuestras camas en nuestra intimidad no sexual sino volitiva que eso es lo que me preocupa y ahí tenemos entonces problemas de la desviación de la justicia constitucional la justicia constitucional española y quienes de alguna manera nos dedicamos al estudio del derecho constitucional es un referente es un gran referente de cómo entendemos la idea del derecho constitucional en general vemos que hay muchas desviaciones constitucionales en el caso de Venezuela es paradigmático que vemos que la justicia constitucional se nos mete en todo entonces cuidado si la intención de esos bulos de esos deepfake de esas de esa desinformación y malinformación tienen esa esa idea de atentar de tocar a la justicia constitucional y recordemos que la la justicia constitucional y la constitución como tal lo que trata de controlar es al poder al primer violador y el primer violador quién es el estado el estado es el primer potencial violador de los derechos humanos de los derechos fundamentales de los derechos constitucionales por eso la importancia de esto el problema también que yo veo muy grave de este tipo de prácticas en el sentido de estas noticias el contenido imbecilizante de las redes a veces la imbecilización masiva es la manipulación de las masas a través de las noticias y lo peor de que no estamos yendo nosotros como ciudadanos a verificar las fuentes a ser crítico con las con las con la con los medios con las redes sociales porque el problema que tenemos entonces es que supuestamente al amparo de la defensa de esto quieran bloquear la libertad de comunicación la libertad de expresión por eso es que necesitamos que los ciudadanos el consumidor de las noticias esté preparado tenga la posibilidad de ir a la fuente para mí no es más que un bulo puede que haya por supuesto una razón no la he conseguido cuando una razón es una causa real no la conseguí no pudieran entonces hacerse esas aseveraciones de la manera que incluso yo considero hasta irresponsable y poco profesional de muchos de esos medios de comunicación o redes sociales saben que titulares como esos van a abarcar gran centimetraje o digamos gran cantidad de megas y de mensajes que se van a llegar entonces el llamado mío y estas cosas hay que decirlas el llamado mío es hacer un consumidor de noticias responsable un consumidor de información que pueda verificar y por supuesto reclamarle a los a las fuentes a las fuentes no en este caso a los periodistas si se le puede decir así a los dueños de los medios de comunicación más o menos serios que vayan a las fuentes porque entonces tenemos otros problemas que llegan regímenes totalitarios y entonces empiezan a bloquearte porque supuestamente están luchando para tener una información veraz y dicen que es la oficial cuando vemos que la oficial es la veces y es muchas de las veces la menos veraz la menos oportuna entonces básicamente no podía descansar este seguir viendo esta noticia sin opinar desde estas reflexiones que como siempre no espero que las compartan abiertamente menos aún de manera ciega simplemente excitar el ser más críticos con todo lo que llega con las redes muchísimas gracias y este va a ser un año 2022 muy bueno muy interesante hasta luego